El Parque Histórico de Guayaquil se inundó de la alegría que transmitían las sonrisas de las niñas y los niños rescatados de la mendicidad y el trabajo infantil en las calles. La tarde estuvo matizada con los tradicionales villancicos, las actuaciones de mimos y un grupo de clowns de narices rojas. Al almuerzo navideño, organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, asistió el presidente Rafael Correa, quien compartió con los niños y recordó el verdadero significado de la Navidad. En este evento también compartieron con los más de 150 niños varias autoridades gubernamentales y destacados jugadores ecuatorianos de fútbol, como Pedro Quiñones y Felipe Caicedo. Los pequeños agasajados expresaron su felicidad. Gracias a Dios verlo de nuevo y pasar una feliz, buena, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Gracias por los regalos. Me sentí feliz, ha sido un buen día para mí, que siga siendo así mejor. El almuerzo estuvo amenizado con canciones tropicales interpretadas por el cantante Oscar Junco, quien con su voz y su baile deleitó a los asistentes. Gracias por la transformación que le está dando a mi patria. Gracias por mejorar nuestro presente y nuestro futuro. Gracias por existir. En conclusión, querido presidente, cuando sea grande, yo quiero ser como usted. Para este centenar de pequeños, la Navidad llegó en este año de una forma diferente, aprendiendo sobre su verdadero significado, pero sobre todo, viviéndola y disfrutándola como niños. Desde Guayaquil, con cámaras de Bolívar Ayala, Edgar Domínguez y Gerardo Vélez, Lorena Intriago, El Ciudadano.